¡Hola Papá Noel! Tenemos que hablar Porque este año no puedes viajar Blanca Flor te cuida en Navidad Esta situación difícil está Debemos cuidarnos para juntos estar Blanca Flor te cuida en Navidad Mejor se le regalza, seguro es allá Tú quédate tranquilo que para esto te vamos a mandar Aquí en Blanca Flor pensamos en ti Así el próximo año ya puedes venir Blanca Flor te cuida en Navidad Que esta Navidad sea para cuidarnos todos Y por qué no, también nuestro bolsillo Por eso este año bajamos nuestro precio Para así acompañar a más hogares Blanca Flor Blanca Flor Blanca Flor Amén